hola hola qué tal amigos buenas noches con todos los suscriptores de nuestro canal luchicón les agradezco a todos por estar pendiente de estos últimos vídeos sobre el tema de la onpi del fonavi pero justamente hoy les quiero compartir una noticia interesante y es que tenemos palabras oficiales ojo palabras oficiales del presidente de la onp o jefe de la onp como lo quieran llamar walter borja referente al bono de reconocimiento 2022 que como hemos estado hablando en los últimos días es una de las propuestas que más se ha avanzado referente al tema de la onp muy bien que ya sabemos que estamos a la espera de que esta semana se apruebe en la comisión de economía y faltaría sólo la del trabajo para que pueda ingresar al pleno del congreso y el titular es lo siguiente walter borja jefe de la onp comentó sobre el bono de reconocimiento 2022 entrevista al jefe de la oficina de normalización previsional onp quien hace un balance de la entidad donde indica que hay 18 mil beneficiados con pensiones proporcionales con 10 y 15 años de aportes indicó así que a continuación vamos a ampliar esta información sobre el tema del bono de reconocimiento el jefe de la onp walter borja hace un balance de la entidad y responde a las demandas de los afiliados por un aumento de la pensión mínima y las propuestas del congreso para dar un bono de reconocimiento entre otros aspectos y la pregunta es la siguiente se está impulsando desde el congreso un nuevo bono de reconocimiento cuál es la postura de la onp ahora el señor borja mucha atención respondió lo siguiente nos invitaron al congreso para presentar nuestra opinión sobre proyectos de ley que buscan que se entregue a un nuevo bono de reconocimiento a los afiliados que han migrado de la onp a las afp desde el 2001 y adelante y nosotros hemos hecho llegar la opinión sectorial que el mes envió por escrito a la comisión de economía y nos ratificamos que no son viables por escrito a la comisión de economía perdón y no son viables por el impacto económico que esto genera ojo es decir que walter borja no está de acuerdo con esta actualización del bono de reconocimiento él indica que no es viable porque bueno él comenta no dudo que ha habido personas que los últimos años se han pasado de la onp a la afp y que ellos podrían merecer algún nivel de resarcimiento pero el camino no son los bonos de reconocimiento a cargo de la onp porque no tenemos ese mandato y porque el impacto económico de eso podría causar en el sistema nacional de pensiones afectaría la sostenibilidad o sea walter borja indica de que no es viable este nuevo bono de reconocimiento porque afectaría la sostenibilidad del sistema nacional de pensiones esto es lo que está indicando él pero lo que yo pienso es que no no es no es justo y correcto lo que él indica porque de acuerdo al a la estructura del sistema previsional peruano y el público para ser exactos indican de que efectivamente si una si un afiliado se pasa de la onp al afp tiene derecho a recuperar sus aportes pero justamente el bono de reconocimiento no ha sido actualizado por ende es una necesidad que se actualice ya que varias personas han perdido sus aportes por pasarse de la onp al afp por por ignorancia tal vez o porque no las han orientado correctamente muy bien así que justamente lo que él está indicando el señor walter borja no es algo positivo pero de igual manera independientemente de lo que él opine si es que se aprueba en el congreso este proyecto de ley muy bien que está muy cerca la verdad igual va a tener que acatarlo porque es una ley así le guste o no se va a tener que entregar este nuevo bono de reconocimiento del 2022 y después han hecho una pregunta también importante que es cuántas personas se han trasladado de la onp a la afp después del 2001 no y él dice no tenemos esa cifra en el momento no bueno yo no creo que sea verdad él sabe que varios se han pasado ok pero no quiere pasar vergüenza por decirlo así pero él dice no tenemos esa cifra por el momento en todo caso eso debería ser motivo de análisis técnico que los proyectos de ley deberían hacer para ver cómo atienden a ese grupo de la población y por último indica la entonces qué proponen para compensar estos afiliados que al traspasarse perdieron sus aportes cuál es la solución bueno walter borja responde en realidad no extraen nuestro mandato institucional somos una entidad especializada adscrita al mef encargada de la administración del sistema nacional de pensiones no está nuestro mandato ese aspecto mal haría decir que tenemos una propuesta entonces prácticamente toda esta responsabilidad lo están dando el ministro de economía y finanzas y el señor walter borja indica que la onp sólo se encarga de administrar las pensiones de los jubilados y los aportes de los afiliados nada más pero bueno es una opinión que él ha dado de igual manera si es que se aprueba como les vuelvo a repetir él lo va a tener que acatar sí o sí sin más yo me despido cualquier información de este nuevo bono de reconocimiento algún avance que se estará dando la próxima semana lo estaré compartiendo por el canal cuídense mucho y nos vemos en una nueva oportunidad chau chau